Me da que nervios Ok ¡Chuladas! ¡Pasamos al top 30! ¡Woo! ¿Qué onda chulados? ¿Cómo están? Espero más que bien, yo soy Mon Gracias por ver este video, bienvenidas Bienvenidos, creo que ya se dieron cuenta La felicidad no cabe en mi Humilde persona, porque miren ¿Qué es esto chuladas? Pasamos al top 30 y este es el Unboxing de esta hermosa caja Quiero decirles que, pues si pesa Pesa un poquito, vamos a hacer Abrazo un poco, pero bueno pues Vamos a abrirla y ver que tiene adentro Pero antes de hacer esto, en verdad Quiero agradecerles muchísimo, muchísimo Todo, todo su apoyo Todas las bonitas palabras que me dejaron En mi entrada para este concurso Y les prometo que voy a dar Todo lo mejor de mi para el primer reto Y perdónenme si se me tiembla la voz Pero soy muy sensible y ustedes Lo saben, de verdad que estoy muy emocionada Y muy agradecida, con esto me di cuenta Que puedo lograr muchísimas cosas Y que soy capaz de lograr muchísimas Muchísimas cosas más Vamos con todo para el primer reto chuladas Y en esta ocasión si voy a necesitar de su Super, super power chulada Team Teammon Es que yo les quería poner Team chulada Pero ya me empezaron a decir Teammon Así que se quedó Teammon para poder votar En el primer reto Pero eso ya después les voy a platicar Lo bueno es Vamos a abrir la caja Obviamente ya estoy preparada Estoy temblando Soy la peor abriendo cajas Oh my god Vienen muchas cosas aquí adentro A ver, no sé si la pueden ver Ya vieron todo esto Vean, esto es hermoso Bueno, viene esta cosmetiquera Y ya tenemos una Ah, pensé que no iba a venir el labial Qué bonito Vean esto Wow Top 30 Al jurado y a nosotros nos ha encantado tu video Estamos seguros que explotarás al máximo En el reto En el reto Hashtag Face Awards Wow, qué bonito Ay, no me se pega No me se pega Bueno, ok Vamos a empezar Vienen muchas bolsas Vamos con esta Todo viene como en bolsitas Bueno, no Vamos a ver primero Esto Esto Wow Miren Esto es de Freak Show Que es uno de los patrocinadores Del concurso De verdad que esto me llama mucho la atención Y dice Mystery Pack 1 No puedo abrirla Listo Ya la pude abrir yo solita No es cierto Ok Wow Wow Primero viene esta carta Que dice Estimada Freaky En Freak Show Special Effects Studios Apreciamos todo tu esfuerzo Dedicación y talento Puesto en la primera etapa De los NYX Face Awards México 2017 Has demostrado ser una gran make up artist Te felicitamos por tu excepcional creación Con toda nuestra admiración Te hacemos llegar el Freak Show Mystery Pack 1 O Mystery Pack 1 Para acompañarte durante el camino Del primer reto Ahora que formas parte del top 30 De los NYX Face Awards 2017 Queremos reconocer tu logro Haciéndote una cordial invitación Para que formes parte De la comunidad más grande de ¿Qué? ¿Qué? Más grande de efectos especiales Y caracterizados Otorgándote nuestra Freak Show Membership Durante un año Con la que tendrás acceso a descuentos Promociones Y acceso a ventos exclusivos sin costo Además de brindarte una cortesía Para una masterclass exclusiva En Freak Show ¡Oh my God! Wow Wow Muchas gracias Ok No quiero que esto se haga súper 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 largo Así que miren Viene esta botella de agua Que está súper súper cool Wow Con los detalles Viene esto que es una esponja Ya Más adelante les voy a mostrar Todo a detalle Les voy a subir fotos en las redes Esto es una sangre Supongo Stage blood Está bastante interesante Viene esto Que también es como en polvo Blood powder O sea polvo En sangre Un goterito Goterito Viene más sangre Ah no Pero esto es como sangre coagulada ¿Ya vieron? Esto está súper padre Ok Venía abierta Vean ¡Ay vean! Esta pluma está increíble Y yo que siempre ando sufriendo con plumas Esto es Estas son unas cápsulas Como para que las llenes Oh muy bien Viene una espatulita Muy muy útil y necesaria Viene otra hermosa pluma Y vienen Estos pines Y bueno viene esto Para rellenar Y la latita está súper chida Muchísimas gracias Vamos con Wow L'Oreal Ustedes saben que L'Oreal Es una de mis marcas Súper favoritas Y viene este kit Con estos bolsitos Que son también muy útiles Cuando uno anda ahí Paseando Ok todo esto Es para el cabello Tiene esto que es Igual un spray Para el cabello Supongo Si fijador para el cabello Viene esto que es Un gel flexible Viene un Fix antifreeze Que igual es como Un spray Viene Esto Ay Dios A gel para un efecto Desenfadado Ok Estos productos no los conocían Conocían Y esto es un Shower Shine Shower Shine Ok Conoce la familia De Styling Techniart De L'Oreal Profesional Ideal para completar Tu look Para Fate Award México 2017 Ah y falta otro Esto es Air Fix Sprayificación instantánea Para el cabello Y ahora si A peinarnos Chuladas Miren por aquí Se coló Un pigmento De NYX Ahora si Vamos buscando El maquillaje Siempre se me olvida Prende el micrófono ¿Verdad? Ok Esto está dividido En bolsas Ya vieron Vamos con esta Que no puede Con tanta cosa Adentro Bueno Aquí yo creo Que se zafaron Pero vienen Estos lápices Delineadores Wow Estos son los que han salido Hasta ahorita Y yo creo Que vienen Bastantes tonos Lápices Delineadores Para los ojos Vienen Los Bivid Bright Que esto tenía Muchísimas ganas De probarlos Hay varios tonos De este Este por ejemplo Es como un Como un café Rojizo Y viene Este Vienen Ah mira De una vez Vienen Estos otros dos tonos Que están hermosos De verdad Que estos Pigmentan increíble Vienen Vienen Estos Cuartetos De sombras Ah no es cierto Esto es Un contour Dual palette Y vienen Todos los tonos Sí Tonos Muy sutiles Muy lindos Viene Este lápiz Professional Makeup En un tono Blanco Y es un Para Es un Eyeliner Es para los ojos Viene Es que tengo Mucha herencia De que no salen Ok A ver Vienen Estos dos Cuartetos Hasta ahorita Vienen estos dos Aparecen iguales Pero no Y estos Traen Sombras mate Y también Con un poco De shimmer Ahora Uy Los correctores Oh por Dios Oh por Dios Vean Este es buenísimo Para cancelar Esta es la maravilla Y viene este Que es el tono 02 medium Que yo creo que Me va a quedar Perfecto Acá Vienen Esperen Wow Así Todos los polvos Del mundo Estos son Polvos Compactos Y vienen Pues Muchos tonos Power Foundation Estos no Los he probado Y quiero Probarlos Y pues Vienen Muchos Pestañas Pestañas Del amor Vienen Estos modelos De pestañas Que Wow Están muy bonitos Súper bonitos Y están al revés Así Ok Eso es lo que venía En la primera bolsita Acá hay otra Que también ya está Abierta Y viene otro más Un tono verde Viene A ver Esto es A shadow base Ah mira Esta es una prebase En tono oscuro En tono negro Wow Esta no la conocía Ya ven que yo soy Súper fan de las prebases De NYX Bueno esta Ay miren Un hermoso Jumbo pencil Pero este es en un tono Green En un tono verde Estos son súper cremositos Yo tengo uno azul Y me encanta Vienen Estos otros Jumbo Que también traen Este es un azul Y este es como Un cobre Vienen muchos labiales Miren aquí Literal es chile mole Y pozole Así que aquí tenemos Otro pigmento Que este es como Un tono doradito Aquí Ay Estos son la onda Nice No No es Estos son Lip cream Lip cream Ah ok Estos son labiales Es un labial Es un labial Y este es metalizado Wow Otro mate Lipstick Este es en un tono Como Rosadito Algo así Viene otro lápiz Para los labios Ay Estos son súper bonitos Son máscaras de pestañas Pero vienen en colores Súper cool Miren esta verde Y esta color menta Pero también Yo los he usado Para las cejas Aquí viene otro BB bright En morado Otra máscara de pestañas En azul No puedo creer que este sea un labial De verdad Lip cream En tonos metalizados Y este es el 07 Esto va a estar largo Viene el más jumbo pencil Y el favorito del mundo mundial Que es el blanco Tengo muchísimas ganas de probarlo Y viene en un tono verde Y en un tono azul Más máscaras de pestañas Esta está divina Y me queda perfecto Y esta que es como en tono Coral O algo parecido Tiene otro labial mate Y este es como un tono naranjita Son muchísimos labiales Vean Wow Esta es de su línea Pues solo dice Mate lipstick Sí Y vienen estos tonos Que estos ya son como más neutrales Es un cafecito Un nude Un coralito Muy bueno Esta es otra máscara de pestañas En café Otro BB bright En azul Este está hermoso Este tono Más jumbo pencil Este Es un tono igual como Cobre Igual no los van a ver Pero les voy a subir Suachecitos en mis redes Este es otro pigmento morado Y un cabello Que no es mío Y es rubio Estos son Epic Link Igual Es un lipstick Pero estos no los había visto No sé si se harán gloss O mate Ya los estaremos también Checando Igual Otro labial mate En barra Color rosa Más jumbo Estos ya son más cobres Más oscuros Miren Bueno Ni los van a ver Verdad Esto es También A-liner En un tono azul marino Muy lindo Y otra máscara de pestañas En morado Otro jumbo pencil En color morado Y Pigmento Pigmento Y más pigmento Vamos con la siguiente bolsita Vienen en total Una, dos, tres, cuatro, cinco bolsitas Pero ya vieron Pero ya vieron que les cabe bastante Así que miren Miren Estas son muy muy buenas Vienen estas sombras Individuales Y estas todas son mate Que emoción Ah bueno No es cierto Esta es más satinadita Pero vean este morado Está súper lindo Este cafecito Y este otro también como más Nude Oh Una Wow Stick Yo tenía muchas ganas De probar esto Ojalá me quede el tono Es el 01 A ver Vamos a probarla Es la Mineral Stick Foundation Sí Creo que esto Está muy claro Pero bueno No importa Vienen estos Que son blush Y wow Vienen un buen Miren este tono Que lindo Este otro cafecito No puedo verlo Este Wow Más Vienen bastante Este naranja Ay este está muy bonito Y todos son muy bonitos Y vienen muchos blushes Este es el mejor de la vida De hecho Bueno no Ya me puse hace rato Pero este es muy bueno Este es un fijador de maquillaje Pero este te da un efecto Como más Hidratado A diferencia del mate Que obviamente Lo que hace es Darte un efecto mate Pero es muy bueno Y hace que tu maquillaje Si dure Bastantito tiempo Estos son muy bonitos Son iluminadores De verdad que tenía Muchas ganas De probarlos Este es como Un tono duraznito Y este ya es como Más un doradito Para una piel Más bronceadita Vienen más labiales A ver Supongo que Los otros Son sus hermanitos Y bueno Vienen de muchísimos Más tonos Y son Pues mate Es un mate Lipstick En barra Que emoción Y vienen muchos lápices Wow Son tantísimos Miren Y todos son como Rojitos Rosaditos Y estos son Para Lip liner Estos son para Los labios Wow Son un buen De tonos Y seguro Tienen muchísimos más Vienen estos labiales También que ustedes Me preguntaron mucho Por uno Que salí No me conocen Un video En una foto En Instagram Y ahí les puse Cuál era Pero es de esta línea Y son muy Muy buenos Vienen Bueno ahorita Vienen estos tres Y vienen Es un tono Muy bonito Que es como Un morado Un cafecito Vinoso Y un como Rosilla Está lindo Ay estos Que hermosos son Los lingerie Estos son Labiales Porque ya ven Que ahí Tienen también Una sombra Con ese nombre Con esa línea Y están muy bonitos Estos nunca los he probado Y quiero probarlos No sé si sean mate No sé si nada Ya se los estaré Mostrando Pero vienen estos tonos Demasiado nudes Muy muy lindos Estos me gustan Muchísimo Ustedes también Me preguntaron De un labial Que traía Y si no me equivoco Es este Y es el tono 21 Estos son completamente mate Te duran muchísimo Y el desgaste Es bastante agradable Y pues Vienen muchos tonos Desde naranjas Nudes Rojos Negro Y un rosa Bastante lindo También para delineador Estos son la onda Ok Terminamos con esa bolsa Vamos con la otra Ya solo nos queda una Wow Ok Creo que estoy viendo A ver Esto es una Pro Foundation Mixer Ok Esta te ayuda Por si tu base Te queda un poco más clara Ya con esta Como que la vas ahí Agarrando la ondita La veo como Un poquito rojiza Ya la estaremos También probando Pero esta Te sirve por si Tu base está muy clara Pero bueno Aquí viene Y este es el tono 6 Estos son iluminadores Iluminadores Rosita Clarito Y que no Vienen sus brochas La 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 Tienen también Estas brochas Y estos pinceles Que están muy buenos Yo tengo como Tres brochas de Mixi Son la onda Y esta kabuki Que obvio no puede faltar Aquí más pincelitos Y también vienen Estos Que no son bases De maquillaje Ya voy a estar Investigando más A fondo Que es esto Pero Que es esto Pero vienen En estos tonos Que si Pueden ayudar mucho Para aclarar O oscurecer O llegar a un tono A una base Y la última bolsa Lo amo Es de verdad Muy bueno Muy lindo Yo solo tengo uno Y es el tono Medio creo Pero bueno Aquí te vienen Todos los tonos Trae lo que es El contorno en barra Y también El iluminador en barra Y vienen todos Y estos hermosos Ya los vi Ya los vi Estos hermosos blush De verdad Que son súper lindos Miren Esperen Es que de verdad Tenemos que abrirlo ¡Tarán! Miren lo bonito que es Es como un hombre ¿Ya vieron? Y este color Está hermoso No, pero ya traigo mucho Sí, esto Y vienen todos Esta línea Está súper súper linda Viene este como un coral Este como más rojillo Más rosa Más neutro Más morado Unicornio Y más rosadita ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo amigos! Listo chulados Pues esto es todo Lo que viene En esta caja Como pueden ver Son muchísimos productos Mil disculpas Pues obviamente No les pude hacer Como todos los swatches Más bien no hice ningún swatch Pero les voy a estar mostrando En mis redes sociales Cada producto Si a alguno Les llama la atención Por supuesto Que podemos hacer reseñas Probar los puestos de producto Lo que ustedes quieran Muchísimas gracias Por ver este video Como se los dije En mis redes sociales Yo aprecio muchísimo Que ustedes se den el tiempo De ver mis videos Gracias por todo su apoyo Vamos por el top 15 Muchas muchas felicidades A este top 30 De verdad que me siento Súper súper afortunada De ser parte de esto Porque hay tanto talento en México De verdad Muchas felicidades A todos Y gracias Ya habló mucho De verdad estoy muy emocionada Cuídense Y nos vemos en el próximo video Las adoro Muchas gracias Muchas gracias ¡Woohoo! ¡Gracias!